Y que se de toque y roll, compa, este rubio ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, compa, Charly! Foto de reunión en el infierno Ya listos los gallos, vamos a quemarlos 4, 20, marquen el horario Dale fuego y vámonos volando 24 horas ando chambeando Al tiro los radios siempre ando apagado Son dos mil razones que me cargo Para aportar mi rifle tenciado Otra vez se armó la fiesta y vámonos para el dos dos Ya saquen el huaxecito que empieza el humadero Oye, Master Coach, fue el buen sabor Y en la plumita me sabe mejor Que no se apague y pégale a un jalón Y que se de toque y roll Y que se de toque y roll Y la rolamos con los amigos del requinto Y así suena mi compacte rubio El sol ya nos ha dado tres vueltas Oír las guitarras es lo que me alegra Puede faltar todo menos hierba Tengo unos costales de la sierra Me gusta caerle para el cerco Tengo a San Juditas allá entre los cerros Y él siempre me cuida y le agradezco Por eso soy muy tranquilo Por eso soy muy tranquilo nos movemos Otra vez se armó la fiesta y vámonos para el dos dos Ya saquen el huaxecito que empieza el humadero Oye, Master Coach, fue el buen sabor En la plumita me sabe mejor Que no se apague y pégale a un jalón Y que se de toque y roll Oye, Master Coach, fue el buen sabor Que no se han hecho con el amor Y que se han hecho con el amor Y que se han hecho con el amor Y que se han hecho con el amor Puro Río de Música Ánimo